Amo y Dios Amo y Dios Quiero que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere en lo que nos amamos Música Quiero que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me besen, que nadie se entere en lo que nos amamos